¡Suscríbete al canal! Y sin duda estoy súper agradecida con Dios de poder ser parte de sus vidas, para mí es un placer y la verdad estoy súper súper contenta, no se imaginan, las quería agradecer mucho por este logro. Dos, quería contarles que ya tenemos código de RAPI, es ALET con T, aquí les voy a dejar escrito, son 100 dólares de envío, lo que es Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, México, Perú, Brasil, tienen la oportunidad de usarlos, recuerden que es para usuarios nuevos. Si quieren, compartan ese código, la verdad está muy chévere y sé que les va a ayudar mucho. Y era algo que les quería anunciar primero, ¿vale? Este video les va a ayudar mucho a todas las personas que la verdad no saben cómo posar y sé que es algo súper útil porque uno no nace aprendido, uno tiene que empezar a practicar todo este tema de aprender a posar, de los ángulos, de los planos. En mi canal pueden encontrar más videos sobre cómo posar y también cómo perder la pena al posar, siento que es algo muy importante que deben aprender antes de esto, sin duda yo cuando pozo en la calle, cuando me tomo una foto, cuando le pido a alguien desconocido que me la tome, ya no siento pena porque como les contaba, la foto es para mí, entonces que me miren o que digan algo de mí, pues la verdad me vale, sé que las personas no van a recordar eso después de que yo lo haga, ¿me entienden? Realmente no suma tanta importancia. Yo fui a la universidad y me enviaron a buscar libros de ilustración, entonces fui a averiguar y encontré un libro en la biblioteca de la universidad que me encantó y me lo traje y sin duda lo vamos a poner aquí en práctica porque dije, es que es perfecto. La verdad, estoy planeando mucho tiempo este video, pero este libro les va a ayudar bastante. Este se llama Ilustración de Moda y específicamente son de poses, entonces son 1200 ilustraciones con poses para lograr hacerlo. Lo que yo leí a este libro es que me impactó, me gustó muchísimo. Las ilustraciones, la forma en la que tienen las prendas, de qué forma tú puedes aplicarlas. Hay poses que tú puedes recrear para fotos cuando estás sentada, para interactuar con objetos o cuando estás parada, entonces me pareció increíble. Algo que me pareció muy, muy, muy impactante y que realmente a veces uno lo tiene muy en cuenta, las prendas y los objetos forman gran parte de la foto. Y siento que deberíamos pulirnos también en eso y cambiar la mentalidad de que si no tengo la mejor ropa no puedo hacer fotos. Siento que uno puede hacerlo mejor con lo que tiene, entonces tengan muy en cuenta eso. Lo que hace es representar prendas que nacen de la imaginación, porque obviamente son diseñadores de moda. Son prendas que a veces se van a exhibir en pasarelas o en escaparate. Las producciones anatómicas del desplazamiento del peso del cuerpo según el movimiento y los ángulos más adecuados para mostrar las particularidades de la ropa. Son algunos de los conceptos que aquí se expone como base del lenguaje de los figurines. ¿De qué forma yo me puedo ubicar de una forma diferente para que la prenda luzca totalmente distinta? A eso me refiero. Es la forma en la que tú aproveches lo que tienes para hacerlo de la mejor forma. Y les tengo un reto genial. Espero poder repetir este video, que a ustedes les guste tanto que yo pueda hacer una segunda parte. Voy a hacer aquí cinco fotos. Ya estuve seleccionando, vean, con las etiquetas rosaditas, las fotos que yo recree de las poses que hay acá. Acá hay etiquetas verdes que son fotos que ustedes van a hacer. En la parte de abajo de la descripción va a aparecer un link de Facebook. Les va a direccionar a mi Facebook. Van a encontrar cinco fotos de poses. ¿Listo? Les voy a dejar como un álbum, bueno, una publicación. Lo que deben hacer es subirlas a su Instagram o subirlas a Facebook. La verdad es algo chévere. Esto es más que todo para que las fotos les quede a ustedes. Y también como para que lo pongan en práctica, algo así como una mini tarea. Yo voy a estar seleccionando, no todas las fotos, porque la verdad ya sé que va a ser súper imposible. Voy a elegir las mejores y las voy a estar exponiendo en la segunda parte de este video, ¿vale? Así que publican su foto y utilizan el hashtag AlePoses. Aquí va a estar para que ustedes lo puedan usar. Suban su foto, pueden subir cinco. Pueden subirlas en un carrete. Pueden subirlas como una publicación diferente. Porque la idea es que puedan hacer cada pose con una prenda que sea distinta. O por lo menos darle ese sentido de que la prenda sea diferente con el plano o con el ángulo o con la pose. La verdad no es tan necesaria que se vea la pose tal cual. Porque hay poses que son súper difíciles. A veces a mí se me complicaba mucho el tema de mantenerme en esa pose. Pueden cambiar algo, no sé, como la dirección de su rostro o de alguna parte del cuerpo. O también la expresión del rostro. Eso es muy importante, ténganlo en cuenta. Para que lo logren adaptar a lo que ustedes ya tienen en su perfil. Y obviamente no tengan como una pose de moda así súper rara. Y todas sus fotos son selfies, ¿me entienden? Para que logren equilibrar de esa forma todo esto. Dejí poses muy normalitas que tanto hombres como mujeres pueden hacerlas. Recuerden que tengo redes sociales. Ya inicié a subir todas las fotos que estuve tomando. Así que les recomiendo para que ustedes se pasen. Igual que a Facebook. No siendo más, vamos a iniciar. Miren, encontré esta pose para usarla. Está súper diferente. Pero, digamos, yo no subiría ninguna foto a mi perfil con una pose así. Entonces hay que saber escoger la pose indicada. Y pues que vaya a acordar tu estilo. Bueno, las que tienen las tiritas rosas son para mí. Y las que son verdes son para ustedes. Para que ustedes también las imiten. Recuerden que las voy a dejar en mi Facebook. Sé que posar no es tan fácil. ¿Cierto, Manuela? Mi hermana se le complica mucho. Eso se ve como los pies normales. En realidad los tienen punta. Voy a interactuar con los objetos. Igual no es necesario que quede tal cual. Pero obviamente que se note qué pose estamos haciendo, ¿no? Pues pueden hacer lo mismo. En este caso yo tengo gafas. Entonces puedo interactuar con ellas. Como ustedes crean y se sientan también cómodos. O sea, para mí esta pose es súper difícil. Todo esto lo tengo ya cansado. Y se supone que sea así. Pero no creo que pueda hacerlo así. Entonces voy a hacerlo de la forma que sea más cómoda, ¿no? Esta pose es como un jorobada. Esa es la postura que más trato de omitir en mis fotos. Pero bueno, voy a intentar imitarla. Entonces acá hay como una caída del vestido. Este tiene como la parte abierta. Entonces pues tampoco me va a complicar la vida. Si no tengo uno así, pues lo tengo. Pero quería hacerme con vestido. Es súper diferente. Hace muchísimo que no me pongo este vestido. ¿No se han dado cuenta que yo uso vestido solo para ir a pasear? Y eso está re mal hecho. Está como arqueada. Manda este brazo aquí. Manda estos acá. Miren cómo están los pies. Este brazo está así. Y algo así es la pose. Este mundo está llevando mi hermana Manu. Y están viendo más o menos cómo está vestido. Yo creo que voy a usar una falta así y una camisa. Va a depender también de cómo tú quieras el plano, ¿no? Porque tampoco es necesario que se vean los pies. Con una mesa porque es como la altura que yo tengo. Está diciendo a Manuela de qué forma quería la foto. Es muy importante siempre que cuando vayan a tomar una foto, hablen con la persona que les está ayudando para hacerles saber qué es lo que ustedes quieren. Hoy organizé el cuarto para que pudiera grabar todo el día. Y pues pude aprovechar porque estoy preparando muchas cosas. Así es la pose. Entonces tengo las manos así, estoy un poquito sentada. Y estoy mirando hacia el espejo. También pueden mirar hacia la cámara, como ustedes quieran. Así es como yo tengo pensada la foto. Bueno, vamos a grabar acá, perdón. No traje micrófono, se me olvidó. Y encontramos acá como, no sé, un montecito acá. Yo me voy a parar. Me gusta esta parte porque se ve bastante urbana. ¿Te das cuenta? Algo que a mí siempre me ayuda mucho es moverme mientras estoy como posando. Yo muevo el cabello, hago diferentes presiones en el rostro. Y así cuando yo vaya a ver las fotos, voy mirando si en realidad me gusta. Algo que también voy haciendo mucho y es bajarme constantemente a mirar de qué forma lo estoy haciendo. Si lo estoy haciendo mal, si voy a cambiar alguna pose o hacer algo diferente. Creo que para mí eso es súper esencial. Y trato de guiar también a mi hermana de qué forma la quiero, en qué ángulo, en qué plano. Para no estar perdiendo el tiempo. Porque a veces cuando uno va y hace fotos y nada, claro, créanme que eso es perder el tiempo. Puede que salga cosas chéveres. Pero otras veces no y también depende mucho también del estado de ánimo de uno. De cómo se siente. Por eso les recomiendo que tengan muchas de las cosas que estoy hablando acá en cuenta. Me cambié camisa. Esta es de Backstor. De Bredalene y Camila. Me gustó muchísimo el concepto del minimalismo. La elegimos en la locación. Estamos haciendo las fotos cerca a la iglesia porque necesitamos que el tiempo nos rinda. Algo que también suelo hacer mucho y es usar la misma pose pero en diferentes posiciones. Por ejemplo, ahí estaba como un poco agachada. Ya después empezamos a mirar a ver si se veía mejor parada. Y la verdad se veía muchísimo mejor parada. La pose original era parada. Entonces tratamos de que se viera lo más idéntico posible. Porque esa pose también fue súper difícil. Ahí se dan cuenta estuvimos en el mismo spot. Solamente cambiamos como lo que sería el plano. Y todas las fotos la hicimos. Creo que para las últimas fotos no había llevado ropa y solo llevé como dos o tres camisas. Ok, este es un bonus porque son fotos que hice como adicionales. Ya con poses que había escogido para ustedes. O digamos la segunda que va a tomar acá. Lo que hicimos fue de nuevo saber la posición. Y ya tomamos la foto. La verdad es que está genial. A mí me gustó mucho. Y cambiamos obviamente de locaciones para que se viera diferente. Estamos acá en la casa de mi abuelito. El cielo está precioso. Yo sí que no te arraso en otros, ¿no? Y queremos hacer una foto aprovechando que el cielo está azul. Por fin. Últimamente ha llovido mucho. Nos paramos en una silla. Aquí lo que yo traté de hacer fue buscar un ángulo, un plano. Indicado para que se viera bien el cielo. Para que también yo me viera bien. Y utilicé una raqueta. Porque mis primos están jugando en ese momento con la raqueta. Entonces usé ese objeto. Espero en tu corazón que les haya gustado mucho este video. Recuerden que hay cinco foticos esperándolos. De cinco poses diferentes que ustedes pueden hacer en sus fotos. ¿Listo? La idea es que la adapten. Yo voy a estar mirando las fotos. No quiero que me etiqueten en fotos que no tienen nada que ver. Entonces tengan muy en cuenta eso. En la parte de abajo van a encontrar un link de Facebook en donde van a encontrar las poses. Pueden subirlas a Facebook o a Instagram con el hashtag. Yo voy a estar seleccionando las mejores. Y las voy a estar exponiendo acá en un video. ¿Listo? Para que se animen. Para que también puedan hacerlo. Porque este reto es más para ustedes. Para que se queden con esas fotos. Fotos diferentes. Y también para que puedan poner en práctica algunas poses. Y que sean diferentes. Esa es la idea de este video. ¿Listo? Aquí van a estar mis redes sociales. Por si quieren ir a buscar mis fotos. Las que están subiendo este reto. Y no siendo más. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Hasta donde ustedes estén. Chao. Chao.